Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Todos deseamos que Apaxingán modifique sus ciencias sociales y que la perspectiva de futuro nos mueva hacia nuevos horizontes, señaló Alejandro Villanueva del Río al fungir como orador en el Bicentenario de la Expedición del Primer Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina Mexicana. Llegamos a esta fecha con grandes retos que resolver. Todos deseamos una Apaxingán que modifique su inserción social, que la perspectiva de futuro nos mueva hacia nuevos horizontes. En la ceremonia encabezada por el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, y firmó el libro de visitantes junto con los titulares de los poderes legislativo y judicial, el funcionario municipal se pronunció también a favor de la solidaridad moral y humana. Que la solidaridad moral y humana cohesione las apariciones colectivas. Que construyamos el sendero, que personifique la lealtad a nuestros valores sociales. En una ceremonia enmarcada con un fuerte dispositivo de seguridad, Alejandro Villanueva destacó que el legado del Congreso Nacional Mexicano y de Morelos no morirá. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.